Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Adrián. Hay tantas cosas para quejarse. Estamos en Argentina y en un momento bastante complicado. Pero no me voy a quejar. Vamos a hablar del éxito hoy. La otra vez estuvimos hablando de que situamos el éxito en el futuro. Siempre es algo a donde vamos a llegar, algún día lo vamos a lograr. Y siempre está. Es como que ahora no está y que en algún momento va a estar. Bueno, el tema es así. Vamos a suponer que ya está, que ya somos exitosos. ¿Está bien? Vamos a hacer como que ya está, ya lo logramos. Entonces vamos a situar el éxito en momento presente. Y como tip número 2 es que celebremos día a día los éxitos que tuvimos. O sea, nuestro progreso, los pasos que hicimos, los pequeños pasos que hicimos para lograr esos objetivos que tanto queremos. O sea, celebremos. O sea, vamos a festejar más. Porque sí, hay muchas cosas para quejarse, ¿no? Ya sé. Pero vamos a ser más alegres. Vamos a hacer de cuenta de que es un juego. Y vamos a tener más alegría. Vamos a disfrutar más de las cosas. Disfrutar al máximo. Esto de disfrutar al máximo. Enjoy your best, ¿no? Es así. Disfrutar al máximo todo lo que puedas. Vivir una vida más alegre. No vale la pena quejarse. Ya está. Ya hay mucho, hay mucho para quejarse. Así que vamos. Vamos a tener una vida más alegre. Vamos a... Todos los pequeños éxitos, todos los pequeños pasos que hicimos hoy los vamos a contar, los vamos a volver a repasar y vamos a decir, bueno, hoy hice esto, 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 esto y todo eso me acerca al éxito. Entonces, ya soy exitoso. Ya somos exitosos. Porque ya estamos en el camino. Y eso es lo importante. Por eso, no veamos el éxito como algo en el futuro. No es algo que no lo veamos desde la carencia. No es que... No hay que verlo como que hoy no está. Sino como decir, no, hoy estamos yendo hacia el éxito e hicimos todo lo posible y ya está bien. Ya es perfecto. Este es el mensaje que quería darles hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.